La revisión médica del recién nacido es primordial para detectar y prevenir a tiempo todo tipo de complicaciones. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La parte más importante de la revisión es la exploración física del recién nacido, donde se hace un chequeo muy similar al que se ha hecho al momento del parto. Peso, talla, perímetro cefálico y registro en las curvas de crecimiento. Esta revisión consiste en darle todas las recomendaciones de signos de alarma y puericultura. ¿Qué es la puericultura? Es enseñarles a los padres, sobre todo a padres primigestantes, o sea que sea su primer bebé o su primer hijo, enseñarles sobre cambios normales y cambios anormales durante los primeros 40 a 60 días de adaptación del neonato a la vida. Es importante tener en cuenta que en algunas oportunidades, pues estos niños se quedan hospitalizados más de 10 días, más de 15 días, por X o Y razón que tengan que estar en un segundo o tercer nivel. Estos niños ya no se les puede dar la revisión postparto, la revisión del recién nacido. Entonces se ingresa ya directamente a los programas de crecimiento y desarrollo. Es muy importante tener en cuenta que si el parto fue por cesárea o fue en otro lugar, en una clínica de segundo o tercer nivel, en Río Negro, en Medellín, en La Ceja, es importante que vengan a la S San Juan de Dios para la revisión postparto. ¿Qué tienen que tener de requisito? Pues trae el registro civil y el registro civil lo deben haber tenido ya, digamos, o llevado la copia a la EPS correspondiente. El recién nacido debe ser llevado al servicio médico de forma inmediata ante la presencia de algunos signos de alarma. Si el niño o la niña no se pega al pecho, no se pega al pecho, no toma la leche, ni a un entetero, pues que a veces hay que complementarles con leche de fórmula, y no la quiere tomar, entonces hay que traerlo. Si se presenta letárgico, letárgico es como sin movimiento, decaído, que lo noten pálido, sudorosito o con fiebre, inmediatamente también lo tienen que traer. Por el contrario, también que se torne irritable, llore, llore inconsolablemente, ya lo cambiaron, ya lo alimentaron, él o la niña, y no se calma, no se calma, inmediatamente traerlo al servicio de urgencias. Si se pone muy amarilla la piel, la piel en general y las mucosas, ¿cuáles son las mucosas? Los ojos, la boquita, la nariz, ¿qué presente dificultad respiratoria? La dificultad respiratoria es un problema serio y cada vez frecuente en los recién nacidos. Cabe anotar que la revisión de seguimiento se realiza entre el quinto y el décimo día después de nacer.